Así que gracias a vosotros por eso que vosotros mismos decís, por pensar España, por hacer España desde la sociedad civil y hacerlo sobre el excelente legado de la España constitucional que nace en el año 1978, precedida por el 77, por estas elecciones del 15 de junio. Y demostrando algo tan importante que yo creo que se ha recordado también aquí, y es que es valiosísimo y es vital que la sociedad civil se implique, se comprometa con la vida pública, con las instituciones, con nuestra democracia. Así que gracias por ese esfuerzo desde la sociedad civil, gracias presidenta por acogernos en el día de hoy, gracias presidente querido Pedro Cruz Villalón y a todos tus compañeros del tribunal que están aquí, compañeros y compañeras, y un saludo cariñoso a tu familia. Y nada más. Gracias. Gracias.